Bueno, hasta la vida sola te mandaste con una cámara. Gracias por ver el video. Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a Agenda Universitaria. Hoy en el programa tendremos una recopilación de las actividades que se han realizado esta semana de enero en la UCSG. Empecemos. Se culminó con éxito el proyecto de vinculación de huertos urbanos de los estudiantes de la Facultad Técnica para el Desarrollo de la UCSG, en conjunto con la Municipalidad de Guayaquil. Veamos. Se culminó con éxito el proyecto de vinculación de huertos urbanos de los estudiantes de la UCSG, en conjunto con la Municipalidad de Guayaquil. Este programa, además de trabajar para cumplir con sus horas, también ofrecieron ayuda a beneficiarios en capacitarlos con la finalidad de que puedan emprender con sus productos que aprendieron en estos talleres. Aquí este curso nos ayuda en lo que es proyectar a emprender. Podemos emprender un negocio en el cual podemos vender cualquiera de las tres cosas que hemos aprendido, como la mermelada, que en estas fechas puede ser un apoyo muy importante. Fueron 110 personas capacitadas de graduados del proyecto de vinculación. Además, los estudiantes fueron quienes se encargaron de dictar estas clases con lo aprendido en sus aulas, y a la vez se pudo notar el esfuerzo de mostrar sus huertos que sembraron alrededor de su proyecto. Hemos realizado, con la ayuda de las personas del municipio y todas las personas que han participado, se han logrado una excelente calidad y cantidad de todos los productos que podemos presentar en esta exposición. Uno de los propósitos de sembrar huertos es otorgar a muchos hogares de Guayaquil, para que puedan nutrirse de una mejor manera, el cual se lo ha ido logrando con el tiempo y ha sido todo un éxito. Ya se empezó a generar desde las mismas comunidades productos procesados. Ellos empezaron a hacerlo, entonces vimos que era factible pasar a esta segunda etapa, gracias al convenio que tenemos con la Universidad Católica, se pudo hacer posible, y hoy ya es un éxito. Estamos exponiendo todo lo que ellos han aprendido, picles, mermeladas, almíbar, pulpas y aceites esenciales en base a las plantas medicinales que se introducen ya en los huertos comunitarios. Los resultados fueron satisfactorios para los docentes quienes estuvieron detrás de esta vinculación, trabajando junto a sus estudiantes, quienes en dos meses lograron ayudar a implementar sus huertos, y a la vez han motivado diferentes colegios que tengan la iniciativa de sembrar en diferentes áreas adecuadas. Que las personas visualicen todo lo que se hace entre la comunidad universitaria, la vinculación con el municipio, lo necesitario es la ciudad de Guayaquil, donde pueden generar emprendimientos en temas alimenticios. La agroindustria es muy importante para el desarrollo, sobre todo en lo que son los huertos urbanos. De esta manera se terminó esta etapa y la UCSG seguirá trabajando en beneficio a su comunidad. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. La Facultad Técnica para el Desarrollo siempre se hace presente con diferentes actividades en beneficio también a la comunidad y demostrando que tiene unos estudiantes de calidad. Por otra parte, se llevó a cabo la firma de convenio con la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión. Veamos. Se llevó a cabo una nueva firma de convenio con la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Este nuevo aliado se lo realizó en el rectorado de nuestra institución con el fin de generar procesos de investigación, vinculación, prácticas pre-profesionales y formación continua. En ese sentido, la Superintendencia ha buscado la forma de establecer convenios estratégicos con la academia, la universidad y con todas sus carreras es uno de los aliados estratégicos de la Superintendencia. En ese sentido, nos hemos comunicado con varias instituciones a lo largo del país que nos puedan colaborar, que estén dispuestos a trabajar conjuntamente con la Superintendencia. Además, uno de los propósitos es establecer ámbitos en la formación de profesionales, fortaleciendo los procesos de transferencia en ciencia, conocimiento y tecnología, y cualquier otra actividad de interés común en donde la UCSG siga aportando beneficios a nuestra comunidad. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Por otra parte, este mes de enero se está celebrando el quincuajísimo quinto aniversario de la Facultad de Ciencias Médicas. Empezaron con la conmemoración de este aniversario con la Misa de Acción de Gracia. Este mes de enero se está celebrando el quincuajísimo quinto aniversario de la Facultad de Ciencias Médicas. Las cinco carreras de dicha facultad se unieron para conmemorar este aniversario con la Misa de Acción de Gracia en la que estuvieron presentes autoridades, docentes y estudiantes. De esta manera, unieron lazos de amistad. Lo venimos organizando desde el mes de octubre del 2022 para estas tres semanas arduas porque hay un evento que se llama Encuentro con Graduados en el Exterior. Vamos a comunicarnos online con nuestros graduados que están en diferentes partes del mundo ejerciendo su profesión de una manera exitosa. De esta manera, hacemos que nuestros estudiantes de grado se motiven y nos cuenten ellos su experiencia, los que están en el exterior, cómo hicieron, cómo les va y todo lo demás. Tenemos también una feria de salud que va a ser aquí en nuestra facultad para el día 26. Es como un tipo casa abierta, pero ahora vamos a hacer diagnósticos. Entonces, la persona que venga a nuestra feria, la carrera de nutrición le dará la evaluación del estado nutricional. La carrera de medicina va a sacar función capilar para conocer la glucosa, para conocer ácido úrico, colesterol y triglicéridos. También la carrera de enfermería va a tomar presión arterial, va a conocer los riesgos cardiovasculares y así las demás carreras. Todo este mes, la facultad celebrará su aniversario con diferentes actividades curriculares en las que serán parte principal los estudiantes. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Así que ya lo saben, están todos invitados para este mes de enero a todas las actividades de la Facultad de Ciencias Médicas. Se llevó a cabo la sesión solemne de la Unidad Educativa Santiago Mayor por sus 20 años de trayectoria. Veamos el informe. Se llevó a cabo la sesión solemne de la Unidad Educativa Santiago Mayor por sus 20 años de trayectoria, destacándose como uno de los mejores establecimientos de Guayaquil. Feliz, feliz. Como no tienes idea, el Santiago Mayor para mí no solo es una casa, es realmente una familia, no es una frase hecha. El haber tenido la oportunidad de ver nacer el colegio y ahora estar aquí al frente de la institución me llena de un compromiso enorme también, pero a su vez una felicidad grande que es trabajar en este plantel tan querido con exalumnos que nos visitan como tú, como todos los que nos han acompañado el día de hoy y en general la alegría del encuentro, la alegría de poder hacer cosas nuevas y cosas maravillosas en la institución. En el evento estuvieron presentes autoridades, estudiantes e invitados en especial, en donde compartieron una agradable tarde, recordando momentos que han pasado en todo este tiempo de aprendizajes y a la vez observar el crecimiento que ha obtenido la Unidad Educativa Santiago Mayor. Bueno, el Santiago Mayor realmente desde que se fundó ha tenido, tras decir, la impronta de la calidad académica de la Universidad Católica. Cuando recién iniciamos allá en el 2003, toda la docencia, todo el equipo que preparó el proyecto educativo, éramos esencialmente de la Universidad Católica. Se entregaron certificados institucionales por el excelente trabajo por parte de docentes y autoridades y a la vez se proyectaron imágenes y apreciaron gratos recuerdos entre compañeros de su comunidad. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Nos vamos a nuestro primer corte y ya volvemos con más información y reportajes de aquí de Agenda Universitaria. Gracias por ver el video. Volvemos con más información de Agenda Universitaria. Se realizó el taller de cómo transformar un trabajo de titulación en un artículo dirigido a docentes de nuestra institución. Se realizó un taller de cómo transformar un trabajo de titulación en un artículo dirigido a nuestro personal de docentes, el cual pudieron capacitarse e interactuar entre ellos. De esta forma mejoran estos nuevos aprendizajes para entregar una enseñanza de calidad a sus alumnos. informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. En el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se procedió a una nueva firma de convenio. Veamos. En el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se procedió a una nueva firma de convenio con la Cámara de la Construcción de Guayaquil, con el propósito de establecer los términos generales de cooperación mutua entre nuestro establecimiento y la Cámara. Tenemos el proyecto de profesionales y también tenemos un proyecto para estudiantes de los últimos cursos. ¿Para qué? Para que ellos se vayan interesando en participar, tengan conocimiento de ya la vida real, de cómo es en la práctica, y puedan ellos salir adelante y no tener ningún inconveniente posterior. Estos proyectos con la compañía será para sumar esfuerzos, recursos y capacidades en el ámbito de sus respectivas competencias para la realización de acciones, programas y proyectos conjuntos en materia de capacitación profesional a nuestra comunidad. Estamos promocionando un sistema dual en el que las empresas son los que van a auspiciar y a terminar, a completar la preparación de los alumnos para que estos chicos después sean parte de la empresa, es decir, es una educación con práctica y que después se van a ser parte de las empresas. De esta forma, la UCSG seguirá formando vínculos en base y herramientas que aporten beneficio a sus estudiantes. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. La UCSG se destaca por sus vínculos que proceden en estas firmas de convenio en beneficio a sus estudiantes. Por otra parte, nuestra prestigiosa Universidad Católica de Santiago de Guayaquil celebró el Día de Reyes con un agradable desayuno junto con autoridades ex-rectores y ex-vicerrectores. Como es tradición, cada año el 6 de enero millones de personas en todo el mundo esperan con ansias el Día de Reyes en el cual comparten y conmemoran la adoración del Niño Jesús. Y nuestra prestigiosa Universidad Católica de Santiago de Guayaquil lo celebró junto a autoridades, ex-rectores y ex-vicerrectores para degustar de un agradable desayuno. Sí, realmente claro que sí, porque siempre es importante recibir el input de quienes nos precedieron como autoridad. Ellos también tienen una visión de lo que fue la universidad. Ahora es otra universidad, es verdad, pero siempre su experiencia es importante para nosotros. El encuentro se lo realizó en el edificio de posgrado de la institución, en donde compartieron anécdotas de las cuales la universidad ha ido avanzando a lo largo de sus 60 años de trayectoria. Es muy grato ver a los compañeros, ex-rectores, ex-vicerrectores, a las autoridades, funcionarios principales de la universidad y también al rector actual, ¿no? Siempre es grato conversar con ellos. Se pudo observar muchos sentimientos encontrados en esta reunión entre ex-autoridades. Quienes trabajaron por largos años y volver a reunirse para esta fecha en especial hizo que sea uno de los motivos principales de este desayuno. Creo que es muy agradable estar en una reunión donde si usted entrevista a uno y a otro y a otro, puede hacer la historia de la universidad. Este nuevo año la UCSG seguirá sumando para mejorías a sus estudiantes y tengan una excelente formación de nuestras nuevas generaciones. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más información. ¡Gracias! 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 Volvemos con el tercer y último bloque. Se llevaron a cabo las elecciones de los representantes de trabajadores ante el Consejo Universitario, que se lo realizó en el Auditorio Leonidas Ortega. Veamos. Se llevaron a cabo las elecciones de los representantes de trabajadores ante el Consejo Universitario de la UCSG, que se lo realizó en el Auditorio Leonidas Ortega. El proceso se lo manejó de forma transparente en donde las votaciones se dieron con normalidad. Bueno, el padrón es de más de 500 personas, alrededor de 545, si no me equivoco. Son únicamente trabajadores de la universidad. Es decir, hay trabajadores que también son profesores, hay trabajadores que también son alumnos. Ellos no están en el padrón porque ellos tienen otras elecciones, como representantes estudiantiles y representantes de los docentes. Ya son varios años consecutivos en donde realizan las votaciones de todo el personal administrativo. Sin embargo, no es de carácter obligatorio. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Por otra parte, recordemos que siguen las actividades por el 55º aniversario de la Facultad de Ciencias Médicas. Los estudiantes, junto a docentes y tutores, organizaron una Feria del Conocimiento por el Día Internacional del Cáncer en el Hospital Abel Hilbert Pontón. Los estudiantes, junto a docentes y a tutores, organizaron una Feria del Conocimiento por el Día Internacional del Cáncer en el Hospital Abel Hilbert Pontón, en el cual informaron y ayudaron a comprometerse a fortalecer las acciones destinadas a mejorar el acceso a una atención de calidad, incluido el tamizaje, la detección temprana, el tratamiento y los cuidados. Bueno, la charla ha sido muy constructiva por parte de ellos. Sabemos que la Universidad Católica tiene convenios con la Coordinación Zona Locho, en las cuales, en uno de los lugares donde ellos tienen que cumplir su práctica pre-profesional y formativa para cumplir todos sus objetivos académicos, es nuestro hospital de tercer nivel, que es el Abel Hilbert Pontón. Todos hemos oído hablar de cáncer, y la mayoría de nosotros conocemos directamente a personas con esta enfermedad que causa tanto temor. Por esta razón, el tema del conocimiento es importante, y se pudo notar el interés por parte de pacientes. Felicito, primeramente, aquí a esta institución por tener estos departamentos, que a mí me llenan de mucha satisfacción, y me encantaría que se siga dando no solamente estos temas, como lo que hemos escuchado de los 200 tipos de cáncer que hay, sino que me gustaría que hubiera muchos más temas, porque hay muchos temas que son muy importantes, que la comunidad necesita aprender. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tiene un compromiso en diferentes hospitales de Guayaquil para sus estudiantes de internados, quienes son ellos los que se encargan de realizar ferias, eventos y atención previa a los pacientes, y han demostrado su compromiso y el desempeño de calidad y profesional adquirido en sus aulas de clases. Pues el rol de enfermería como profesión es poder dar un servicio al usuario, a la persona, a la comunidad y familia, para que tenga información necesaria de reconocer signos y síntomas y poder manejar el tratamiento, porque es muy fuerte las alteraciones orgánicas, sistémicas que tiene el ser humano en este tipo de enfermedades como es el cáncer. Y la educación y orientación más que todo de parte de enfermería es de dar información al paciente para que lo pueda manejar en todas las etapas de esta enfermedad, que el apoyo profesional de enfermería es muy importante a toda la comunidad. Recordemos que todo este mes de enero la Facultad de Ciencias Médicas estará realizando diferentes actividades por su 55º aniversario. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Marurin. Para terminar el programa, los invitamos a que sigan formando parte de las actividades que se están realizando hasta el 27 de enero en la Facultad de Ciencias Médicas por su 55º aniversario. Esto fue todo en Agenda Universitaria. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión. Soy Hilary Marurin y conmigo, hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!